Esta noche reconocemos la presencia aquí en el estudio del maestro Arón Jiménez, Subprocurador de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor. Para ustedes, amigas y amigos que deseen en este momento consultarnos al 5518-7760, quejas, atención al público, contratos de adhesión, esta publicidad engañosa que todavía prolifera ya prácticamente en lo más oscuro de los espacios, maestro, pero son, entre otras, y además los módulos en aeropuertos, terminales, camioneras, que se habrán de establecer en los días por venir y de cara a la Semana Mayor. Buenas noches para usted. Muchas gracias, Federico. Muy buenas noches para usted y para todos los auditores. Resumamos, si usted lo permite, maestro, rápidamente, áreas como quejas, atención al público y contratos de adhesión. Así es. Las facultades de la Subprocuraduría de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor son amplias. Federico, tenemos, por una parte, efectivamente, todo lo que tiene que ver con el teléfono del consumidor, con la atención a las quejas, a las asesorías, a las personas. Tenemos este programa que se llama Concilianet, también, que es una nueva herramienta que estamos utilizando para que se puedan conciliar los consumidores en línea con los proveedores y evitar así tener que ir a las delegaciones. Por otra parte, tenemos la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento, que precisamente analiza todo lo que tiene que ver con los contratos que proveedores, que están obligados o no, tienen que registrar ante la Profeco para poder comercializar sus servicios o sus productos con otras personas. Y también vemos, por supuesto, la parte de procedimientos por infracciones a la ley, dentro de los cuales se encuentran estos procedimientos por la llamada o denominada publicidad engañosa. Para ustedes, amigas y amigos de la audiencia, a manera de resumen, y es que los contratos de adhesión, señor Subprocurador, cada vez son más recurrentes la acción de nosotros ante nuestra instancia, que es la Profeco. ¿Por qué? Mire, Federico, aquí es muy importante partir de que, para que un consumidor pueda ejercer sus derechos como tal, tiene que contar con información, información veraz, información completa, y muchas veces existe una asimetría de información entre los proveedores, que son empresas, en muchos casos empresas fuertes, con muchos recursos de información, y los consumidores. En ese sentido, resulta fundamental para la Profeco, en los sectores que están obligados, y de preferencia también en los que no lo están, que se registren los contratos de adhesión para que nosotros podamos velar por esas letras chiquitas que vienen en los contratos, ¿sí? Los contratos de adhesión son los contratos que se escriben, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, cuando uno va a contratar el teléfono, un teléfono móvil, celular, no se hace un contrato adoptado, ya se tiene una plantilla de un contrato, que ese es el llamado contrato de adhesión, que se suscribe con el consumidor, o en el caso de que se compre un departamento, o muchos servicios más. Entonces, ahí nosotros le pedimos al proveedor que previamente registre el contrato para revisar, que no tenga cláusulas abusivas, desproporcionadas, y cuidarles, como decía, la letra chiquita, a favor del consumidor. De persistir en esta práctica, ¿qué se puede hacer? Mira, en caso de que detectemos que los proveedores están obligados a hacerlo, no estén comercializando sus productos o sus servicios con los contratos de adhesión, nosotros podemos inmediatamente iniciar, por un lado, un procedimiento por infracciones a la ley, que podría ameritar multas hasta de 3 millones de pesos para el proveedor, o aún más en casos de reincidencia, y también enviaríamos inmediatamente verificadores de la Procuraduría para clausurar o cancelar los servicios de este proveedor. Ahora que citó, señor Procurador, el caso de condominios, la audiencia se dirigió a nosotros. Si usted nos permite, se encuentra la contadora pública, Rocío Hernández, administrador profesional, que desea hacerme un comentario, si usted lo considera, señor subprocurador. Sí, por supuesto. Contadora, adelante está usted en el 760 al cuadrante ABC Radio, y como lo señalé en un principio, nos acompaña el subprocurador de servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor, el maestro Arón Jiménez. Adelante, contadora. Buenas noches. Muchas gracias por haberme recibido la llamada. Mi pregunta es muy concreta. Hemos tenido muchos problemas con la empresa Baica, comercializadora de muebles, que no quiere entregar los planos de ningún tipo, la acta constitutiva, y lo que promete a los condominios, tampoco está cumpliendo con los contratos de compra-venta. ¿Cuál sería en este caso? Sé que es el procedimiento que tenemos que hacer en la Procuraduría del Consumidor, pero, de alguna manera, como es una empresa tan grande y con un cuerpo jurídico tan especializado, que siempre va de la ley, no entrega la documentación a los condominios. Sí, con mucho gusto, contadora. Yo aquí lo que sugeriría, por supuesto, es que acudan ante la Profeco, pueden presentar su queja directamente en la delegación que le quede más cercana a su domicilio, son 56 delegaciones en todo el país, o llamar al 5688722, 55688722, para pedir asesoría y presentar su queja. Aquí, en este caso, sabemos que muchas veces hay asimilidad en el tipo de defensa jurídica que puedan tener, pero la defensa para el consumidor en la Profeco siempre será gratuita, y trataremos de contar con los mejores especialistas para ayudarle a conciliar, a llegar a los mejores términos, y en caso de que se esté vulnerando la ley, en este caso, en materia inmobiliaria, iniciaríamos las investigaciones correspondientes para analizar cuál es la posición del proveedor. Y aquí me gustaría, Federico, también mencionar, en materia inmobiliaria, es muy importante, se acaban de aprobar reformas a la Ley Federal de Protección del Consumidor, donde los consumidores en materia inmobiliaria ya tienen que tener garantías, por parte del proveedor, de cinco años en materia estructural de sus inmuebles, tres años en materia de impermeabilización, y un año para cualquier otra materia, lo cual es muy importante. A partir de enero, el consumidor ya puede hacer exigibles estas garantías nuevas, que le van a dar una mayor certeza respecto a una inversión tan importante para cualquier persona, como es un bien inmueble. Vamos a ir rápidamente a un corte, si nos permite, señor su procurador, 55, 18, 7, 7, 60, nuestras líneas en la República, aquí en ABC Radio. Pues amigos, les recuerdo que Boeing está estrenando imagen, y para festejarlo, te invitamos a que lleves la frescura de Boeing, y la diversión siempre contigo, solo tienes que entrar a la página, www.pascual.com.mx, descarga del App Store el Memory Boeing, en el que las frutas camicas y te ayudan a desarrollar tu memoria, solo tienes que armar pares de cada una de ellas, de acuerdo al grado de dificultad que tú elijas. Ya lo sabes, calidad, sabor y diversión, solo con Boeing, camicas y mente divertido. Muchas, colega. Maestro Arón Jiménez, subprocurador de servicios de la Procuraduría General del Consumidor. El tema de la publicidad engañosa, en diferentes rubros, y vamos a aterrizar posteriormente al Concilianet, pero aquí, ¿qué se puede hacer? Y también que le decite usted a la audiencia, que escucha en la República Mexicana, quien decide y acude en tiempo y forma a presentar su denuncia contra un mal servicio, ¿qué garantías tiene de salida de date? Mira, Federico, respecto de la publicidad engañosa, es un problema con el que todos nos hemos topado, vemos cómo se saturan muchos de los medios de comunicación con estos comerciales de productos que prometen arreglarte la vida, simplemente o adelgazarte simplemente con untarte una crema o publicidad engañosa en tarifas que te prometen un boleto de avión que cuesta un peso, pero cuando realmente lo vas a comprar te das cuenta que el boleto cuesta mil quinientos pesos, ¿no? Por poner un ejemplo. Muchas de estas ocasiones se juega, yo diría, con los anhelos del consumidor, ¿no? Y también partimos de lo que mencionábamos hace rato, Federico, respecto de la simetría de la información que tienen los consumidores y donde es labor fundamental de Profeco tratar de reducir esa simetría en la información. Y en este sentido, hace algunos meses se implementaron también reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para darnos, como se dice coloquialmente, más dientes para atacar a este problema en materia de publicidad engañosa. Básicamente, en primer lugar, nos dan más elementos para llevar investigaciones más a fondo en materia de publicidad engañosa. Después aumentan las multas. Ya podemos multar hasta casi con siete millones de pesos bajo ciertas circunstancias de reincidencia a proveedores que generan este tipo de publicidad o hasta el 10% del ingreso bruto por la venta del producto engañoso, digamos, anunciado. Y también nos permiten una coordinación entre los tres niveles de gobierno. Así como nos piden en esta reforma emitir unos lineamientos para precisamente verificar y analizar estas prácticas de publicidad engañosa las cuales ya fueron emitidos y ahorita están en el proceso de consulta pública en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Y aquí lo que, diría, hemos actuado en diferentes frentes. Es fundamental la denuncia, como platicábamos. Es fundamental la queja también que se pueda presentar. Porque yo te pondría un ejemplo y un ejemplo real. Un consumidor con un simple correo electrónico nos hace ver una frase publicitaria donde se anuncia una tarifa de un servicio a tantos pesos y nos dice realmente cuando yo intenté hacer esta compra tuve que pagar 100 veces más de lo que estaba anunciado. Con ese simple correo electrónico que le hizo el consumidor a la Procuraduría nosotros pudimos después de una investigación intensa ponerle una multa de un millón y medio de pesos al proveedor que estaba generando esta publicidad engañosa. Entonces aquí es fundamental la participación de todos. Y eso es para ustedes amigas y amigos de la audiencia. Reconsideren y este es el mejor momento para hacer llegar sus llamadas y quietudes en el 5518 7760. Un tema que no puede pasar inadvertido desde luego el uso del portal de Concilianet. Así es y bueno es un portal con el que ya venimos trabajando en los últimos años sabemos que los mecanismos de denuncia van al mismo tiempo que la tecnología va avanzando y precisamente en este portal de Concilianet lo que estamos intentando es que las quejas se trasladen de las delegaciones a que las puedes hacer a través de tu computadora donde quiera que te encuentres. Tú puedes presentar tu queja a través de tu computadora mandar los documentos escaneados o con una fotografía los ciertos requisitos que tienes que registrar y mediante una conciliación en línea con uno o dos proveedores un conciliador un chat digámoslo para decirlo vocalmente y tú como consumidor pueden llevar a cabo la conciliación es un mecanismo efectivo se han reducido los tiempos de conciliación a través de este mecanismo y los porcentajes de conciliación son casi del 90% aquí los límites que tenemos por supuesto bueno es uno que se requiere de los recursos digamos técnicos que es una computadora para poder llevar a cabo la queja a través de este medio y también solamente se puede conciliar con los proveedores que voluntariamente deciden en una actitud por supuesto pro consumidor subirse a este programa por eso aprovecho Federico si me permites invitar a los proveedores a que se suman a este programa y que permitan a los consumidores facilitar sus trámites transparencia si mira consideramos que la transparencia es una herramienta fundamental para generar información para generar un consumo crítico ante de los consumidores ahí partimos fundamentalmente de ese principio de un consumidor inteligente que puede tomar decisiones benéficas en su consumo pero para eso necesita contar con la información en este sentido el procurador federal del consumidor el maestro Bernardo Altamirano en la próxima semana estará anunciando el lanzamiento de nuestro portal Pro Consumidor donde vamos a poner a disposición de los consumidores toda la información que puedan necesitar relativa con sus proveedores si ahorita tenemos el buro del consumidor que efectivamente te brinda el número de quejas que tienen los proveedores el porcentaje de conciliación pero con este portal podrán contar los consumidores con mucho mayor información respecto de cuántos procedimientos tuvieron cuántos procedimientos por publicidad engañosa por ejemplo vulneraron el derecho a no recibir llamadas de publicidad que se registra a través del registro público para la publicidad cuáles son los porcentajes de conciliación toda la información que le va a dar una calificación digamos a los sectores a los diferentes sectores de la industria para que el consumidor pueda tomar la mejor decisión y esto implicará una responsabilidad muy grande también para la Procuraduría porque todos nuestros procedimientos todas las actuaciones de nuestros servidores públicos también estarán expuestos y nos va a exigir pues excelencia antesala de Semana Santa así es así es algún operativo algún programa acciones especiales para ello si mira en las temporadas vacacionales todos los años en lo que es diciembre verano y Semana Santa la Profeco instrumentos operativos especiales para la protección de los consumidores especialmente en los aeropuertos en las centrales camioneras y en algunos puntos de mucha fluencia turística ¿sí? este año estaremos en las dos terminales del aeropuerto de la Ciudad de México y estaremos en las cuatro terminales de autobuses también atendiendo conciliando inmediatamente con las aerolíneas muchas veces el pasajero necesita un auxilio inmediato no se puede esperar porque se le va el avión ¿no? se le... literalmente entonces ahí estarán los conciliadores estarán los abogados de la Profeco auxiliándolos orientándolos y haciendo las conciliaciones inmediatas las automotores o estas agencias de renta de automóvil pues suelen hacer su gusto con el paseante en los sitios turísticos periódicamente señor subprocurador así es y también ahí los invitamos a denunciar esta situación y en caso de que ya se vean afectados los derechos a presentar su queja donde trataremos de conciliarlos de apoyarlos y de generar los mejores beneficios para el consumidor Maestro Arrón Jiménez pese que desde la década de los 70 con don Salvador Pliego Montes contábamos ya con esta Profeco y con los años su empoderamiento ha sido cada vez real aunque todavía no como quisiera el consumidor ¿qué requiere nuestra Profeco para responder a la expectativa de todos y generar una cultura verdadera de denuncia? Mira la política de nuestro Procurador ha sido muy clara en este sentido necesitamos corresponsabilidad es una política de corresponsabilidad por supuesto entre los proveedores las empresas entre las autoridades y también la participación activa crítica de los ciudadanos ¿no? Entonces ese es un elemento fundamental que se tendrá que sumar al elemento de transparencia de lo que ya hemos platicado y que iremos impulsando sin regreso alguno y por supuesto ir cada día avanzando en la profesionalización de los servidores públicos de nuestra institución nada menos hoy tuvimos una capacitación muy intensa en materia de telecomunicaciones que nos impartió la COFETEL porque muchos de los casos que tenemos que atender el sector número uno en quejas de la Profeco tiene que ver con telecomunicaciones firmamos hace poco un convenio como lo llamamos con la COFEPRIS de riesgos sanitarios y nos vamos parte del convenio fundamental es la capacitación entre las partes que también tenemos que capacitarlos entonces yo lo pondría en esos tres términos Comentarios finales que desea agregar en esta primera ocasión maestro Arón Jiménez subprocurador de servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor Nada más agradecer el poder compartir con tu auditorio algunas reflexiones sobre la Procuraduría invitarlos a que se acerquen hay muchísimos métodos no nada más es la denuncia la queja tenemos muchos mecanismos de difusión tenemos la revista del consumidor donde vienen artículos muy interesantes en beneficio del consumidor y acercarse ahora también a nuestro portal ProConsumidor que está próximo a lanzarse para informarse siempre un consumidor informado ser un consumidor que exija sus derechos le reconocemos el nombre de ABC Radio por lección mexicana a su visita en esta que es su casa maestro al contrario yo soy el agradecido muchas gracias ingeniero por su apoyo a doña Rosa María Ablos con la coordinación reporteras Verónica Elizabeth José Luis y también nuestra colega Daniela gracias y continuamos con la aprobación de ABC 760 con el maestro Reyes Razo que ya llegará en un momento 7 con 57 así lo dice el amor así lo dice el amor